Muy bien, estamos aquí en una clase más, un video más. Esta vez vamos a trabajar sobre la columna, la espina dorsal o columna vertebral. Vamos a concentrarnos en la columna. Recuerden tener su cromo, revisarlo, hacer la imagen de las formas de las vértebras, de las curvas, de la columna, de cada zona. De la zona cervical, de la zona dorsal alta, de la zona dorsal baja, de la zona lumbar, de la zona lumbosarca. Vamos a tratar de hacer los movimientos muy continuos, suaves y siempre manteniendo esta respiración consciente y constante. Ahora sí, vamos a tratar de colocar la posición de los pies con los dedos viendo hacia el frente. Igualmente, abiertos más o menos en la anchura de las caderas, si flexionamos las rodillas, las rodillas apuntando, alineadas con los dedos de los pies. Al mismo tiempo que se alinean con las crestas ciliacas y al mismo tiempo las crestas ciliacas deben estar alineadas con la articulación de los hombros. Aunque nos pensemos así, que somos muy simétricos, muy cuadrados, realmente cuando nos hagamos las imágenes, tener la conciencia de que los huesos no son cuadrados, son curvos, tienen muchas curvas, muchas formas puntiagudas, astillosas, que tienden a la circularidad y a la espiralidad. Vamos a trabajar un poquito sobre esas ideas y sobre esas imágenes circulares, semicirculares o espirales, en forma espiral. Y mantener esta colocación más centrada, un poco más cuadrada. Muy bien, recuerden, igualmente pueden hacer siempre el ejercicio de colocar cabeza, costillas y cadera. Muy bien, simplemente vamos a liberar desde la cabeza, recuerden las sesiones anteriores. Entonces, liberamos la cabeza y nada más, la zona cervical, liberamos, regresamos, inhalamos, soltamos ahora los hombros o la zona de la cintura escapulada. Regresamos, respiramos y soltamos, un poquito más abajo la zona dorsal, la alta. Respiramos, soltamos, soltamos, cabeza, hombros, costillas, ahora sí, hasta la zona del estómago, vamos, vamos cuidando que no se nos vaya la cadera para atrás. Echamos el peso hacia adelante, que sientan peso los dedos de los pies. Regresamos, respiramos, soltamos desde la cabeza, vamos más abajo hasta la zona del ombligo, soltamos y regresamos. Con inhalación profunda, soltamos, soltamos, todo lo que se pueda, hasta la zona del ombligo, y regresamos inhalando. Ajá, peso los dedos de los pies, uno último. Quedamos ahí. No es necesario que toquen el piso, si llegan sus brazos hasta aquí, está bien, hasta donde lleguen. La idea es que simplemente suelten, que permitan que el mismo peso de la columna nos vaya liberando esas tensiones. Ajá, de aquí, de la parte de atrás de las piernas, de la zona lumbar también. Ahí, vamos a inhalar, y al mismo tiempo que flexionamos, regresamos, exhalando, desarrollando vértebra por vértebra. Inhalamos, soltamos, inhalamos, flexionando rodillas, y regresamos. Vértebra por vértebra, se va colocando, ajá, dorsal, y zona cervical. Tengan cuidado, no regresan la cabeza aquí, que no haya tensión en la zona de la nuca. Ajá, muy bien. Esta es la forma más común que tenemos de desarrollar la columna, hacia el frente, aunque también podemos hacerlo hacia atrás. Vamos a hacerlo, soltamos, hasta ahí, hacer la extensión, flexionando rodillas, inhalamos, y vértebra por vértebra. Uno más, inhalamos, soltamos, extensión, inhalamos, y regresamos. Empujando con las plantas de los pies, también podemos hacerlo lateralmente. Inhalamos, como si nos jalaran de la oreja. Podemos flexionar las rodillas. Cuido que no se me vaya por adentro de las rodillas, que siguen alineadas con mis dedos de los pies. Inhalamos, y empujamos, y vértebra por vértebra, y que reciba un peso. Piernas y plantas de los pies. Inhalamos, y vértebra por vértebra, hasta el último en la cabeza. Uno último. Inhalamos. Hasta el último en la cabeza. Inhalamos. Cabe primero la cabeza. Inhalamos. Y... Bien. Tenemos un movimiento más, que es el movimiento de rotación, ajá. Es movimiento de flexión, de extensión, flexión lateral, lateralización, ajá. Y movimiento de rotación, movimiento estirado. Desde la cabeza. Lo mismo que hicimos en el piso, la vez anterior. Y... Cabeza. 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 Que no se me vaya mi rodilla. Mi rodilla sigue viendo de frente. Cabeza. 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 Esta pequeña secuencia, poquito más ligero. Cabeza. 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 Coloco. Que ya hemos tomado bien para atrás. Ajá. ¿Decáis? Coloco. Y hacia arriba. Como si me jalara. Una vez más. Inhala. 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 Coloco. De esta sensación de que me están jalando. Última. Inhala. 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 Coloco. Ajá. vamos hacia atrás y desde la cabeza desde la cabeza y antes de caer la sensación de caer y y y y y y muy bien laterales y cabeza y hacia arriba y cabeza y hacia arriba uno más y hacia arriba y hacia arriba en rotación y desde la cabeza claro si hacemos como una viborita está bien y y cabeza para que encuentre su centro y y cabeza hacia arriba y y y y y vamos a juntar solamente de este lado todos los movimientos y cabeza y hacia atrás la y y caigo también y y y la espira solo de este lado nos hacemos imagen también y y este lado sensación y perdón ajá sentimos nuestro lado este caso en el lado izquierdo y y y liberamos los brazos que se mueva libremente nuevamente hacia el frente vamos más ligerito y colocamos uno y y y colocamos y y y liberamos y desde el lado hacen brazos centro y al del lado y y coloco y rotación y rotación ahí está ajá es liberar los pesos desde el movimiento de la columna traten de hacerse la imagen de la columna haciendo como avivoritos vamos a ir hacia atrás primero y ahora sí vamos a dar pequeños pasos sí para detener la caída pas y hacia atrás y un da y vamos del lado un puedo ir y regresa y rotación puedo dar el paso y da y regresa ¿sí? un poquito más libre ¿vale? pas y el otro lado un perdón y hacia atrás y un desde la cabeza ahí se va ta y un ta y un regreso y rotación y rotación rey que le hizo al centro ¿sí? es columna ajá saliendo partiendo de la cabeza última vez y un pueden hacerlo más suavecito y un ajá y regresar y la y desde la cabeza con lo último de este lado la la y cae lo puedo soportar con este ajá un y rotación ajá y ajá ajá muy bien respiramos respiramos hay que hacer una respiración lo mismo subiendo un poquito los talones el peso del dolor del pie nuevamente respiración movernos vamos a hacer uno último ahora partiendo desde la cadera con mucha calma es el peso más grande ajá bien y y vamos directo para atrás un regreso y de lado y regreso y rotación un regreso vamos a permitir en la rotación se vaya cadera costillas y cabeza regreso cadera costillas cabeza el otro lado y empujo hacia atrás y y regreso la columna coloco la columna rotación se baja la cabeza regresa la cadera un bien vamos hacia atrás y y hacia el frente a de lado de lado rojo hacia atrás ahora se va la cabeza otro lado otra regreso al centro este lado y se frena regreso y empujo y regreso y rotación hacia atrás oh regreso cadera colo muy bien este último va a ser ahora partir de las costillas vamos 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 a tratar de aislar las costillas vamos y hacia el frente y hacia atrás regresa vamos del lado y regresa como si me jalara la costilla igualmente rotación regreso la costilla lo volvemos a hacer de este lado vamos y frente hacia atrás al centro y empujo mi costilla y jala la costilla colo rotación rotación regreso vamos hacia atrás y esta costilla y reg y regreso y y jala regreso y rotación hacia atrás la costilla y regresa bien y hacia atrás al frente regreso y pum y sal bien jala rotación hacia atrás y regreso la costilla y el último cabeza costilla y piense en la columna como una viborita y la otra pierna hacia atrás y vamos hacia atrás tras ajá delta una viborita delta un toda la columna rotación ajá más libre y rotación y un más ajá bien todo este tiempo hacernos la imagen de la columna cómo se mueve flexión extensión lateralización ajá rotación si hacemos la imagen de la columna de sus formas y liberamos muy bien espero que lo disfruten y nos vemos a la siguiente chau 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 chau